muchas personas tienden a creer que lo que está pasando desde el 2020 como la peste que atacó al mundo el manejo de los medios de comunicación ocultando información la censura los confinamientos los pasaportes de salud etcétera son parte de la tribulación del fin de los tiempos y que en su parte más profunda se manifestará el anticristo y entonces la pregunta es se manifestará durante el pontificado de francisco hay alguna profecía al respecto aquí hablaremos sobre una profecía conocida de un obispo declarado santo que pone luz para contestar esta pregunta recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este vídeo y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas suscribirte al año letter de foro de la virgen maría y a nuestro canal de telegram donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes ahora tenemos alguna pista sobre cuándo aparecerá el anticristo del final de los tiempos si la tenemos la profecía de san malaquías aunque no habla del anticristo y no sabemos si en el final de los tiempos aparecerá un ser humano que podemos llamar anticristo o será todo un sistema dictatorial sin una cara hegemónica la postura de la iglesia respecto a esta profecía siempre ha sido de silenciosa aceptación y contrastándola con otras profecías como la de la salet garabandal o la de elena hielo vemos coincidencias y ninguna contradicción san malaquías de armag fue un obispo católico irlandés conocido como profeta e incluso predijo la fecha de su propia muerte en 1148 profetizó las características de los pontificados de los últimos 500 años y aparentemente describe que el pontificado de francisco está alrededor del final de los tiempos malaquías visitaba roma en 1139 cuando entró en trance y recibió una visión afirmó haber previsto todos los papas desde la muerte e inocencia segundo hasta la destrucción de la iglesia y el final de los tiempos a cada papa le puso un lema pero en las sucesivas publicaciones hay diferencias respecto al último lema esta lista de malaquías se extiende desde el tiempo en que él vivió hasta el presente describiendo a todos los papas con una increíble precisión por ejemplo malaquías usó el término lilium et rosa para describir a urbano séptimo cuyo escudo familiar estaba compuesto por rosas y lirios la profecía que se asocia a pablo sexto lo identifica como flos florum y su escudo de armas contenía tres flores de lis la descripción de juan pablo primero era de mediate luna la media luna y fue bautizado como albino luchani o sea luz blanca nació en la diócesis de beluno que significa hermosa luna se convirtió el papa cuando había media luna el 26 de agosto de 1978 y murió después de un eclipse de luna y juan pablo segundo fue profetizado bajo el lema de labores solis del trabajo del sol y de hecho nació durante un eclipse de sol el 8 de mayo de 1920 el número 111 en la lista es gloria olivae gloria del olivo y los estudiosos lo asocian con benedicto 16 benedicto 16 no era un sacerdote benedictino pero eligió el nombre de benedicto fundador de la orden san benito y el símbolo de la orden benedictina incluye una rama de olivo la profecía predice que benedicto 16 es el papa anterior antes del supuesto último papa que gobernará antes de la venida espiritual de cristo en el fin de los tiempos el último en la lista es petrus romanos pero el enigma es que no tiene número correspondería haberle puesto el número 112 y lleva a algunos estudiosos a pensar que no se trata de un solo papa sino que representa a una serie de papas posteriores inaugurado con el pontificado de francisco el lema petrus romanus de malaquías según las ediciones corrientes dice en la persecución final de la santa iglesia romana se sentarán el trono petrus romanus que pastoreará sus ovejas entre muchas tribulaciones y cuando estas cosas hayan terminado la ciudad de las siete colinas será destruida y el terrible juez juzgará su pueblo y termina con las palabras el fin o sea que el texto dice claramente que en ese momento habrá muchas tribulaciones roma será destruida y que nuestro señor intervendrá purificando el mundo esto se relaciona con la venida intermedia de jesucristo para poner orden luego de una tribulación menor como a cataloga benedicto 16 al momento que estamos pasando ahora no la del fin de la historia sin embargo en el enigma de la profecía de san malaquía sobre los papas una obra del jesuita padre juan manuel y gartúa publicada en 1976 1976 o sea hace tiempo se desdobla el último lema en dos el padre gartúa se basó en la secuencia original de los lemas de la profecía que habían quedado mutiladas en ediciones poco cuidadosas y sirviéndose del llamado número aureo determinó que los lemas de la lista serían 113 y no 112 es decir que la lista no acaba con gloria olivae el lema correspondiente a benedicto 16 y luego viene el final con petus romanus sino que después vienen dos lemas más o sea que en definitiva desdobla el último lema en dos como figuran las primeras ediciones el padre gartúa pensaba que el lema petus romanos no era aplicable a un papa real sino a toda una asociación de papas hay tres puntos importantes a tener en cuenta respecto a este lema final primero predice la persecución de la santa iglesia romana muchos acontecimientos de la iglesia de hoy atestiguan esta realidad de hecho la iglesia está siendo duramente perseguida tanto por fuerzas externas como por lobos vestidos de oveja que están dentro de la misma iglesia y antes de la venida intermedia de jesucristo habrá muchas tribulaciones que la iglesia y los fieles tendrán que soportar segundo la ciudad de las siete colinas será destruida o sea que la profecía predice la próxima destrucción de roma pero salvo por un terremoto por un misil o por la colocación de un artefacto atómico no parece factible en el pontificado actual pero se puede pensar que el término destrucción sea alegórico y se refiera a la destrucción de la fe en el vaticano y entonces haría referencia al falso profeta nacido dentro de la iglesia cosa que hasta ahora no han aceptado las autoridades de la iglesia como posibilidad real y difícilmente lo hagan debido al clericalismo y tercero petus romanus será el papa final de este periodo o el inicio de una serie de nuevos pontificados por lo tanto siguiendo al padre galtúa el lema 112 es impersecuciones lema que él atribuye al momento del anticristo y lo escribe entre signos de interrogación y el último lema el 113 sería petus romanos que corresponde al pontífice reinante en el momento de la venida intermedia de jesucristo y la triunfo del inmaculado corazón de maría el nuevo pentecostés y la era de paz por lo tanto entonces la persecución de la iglesia romana y el juicio de dios sobre las naciones ejercido con la destrucción de roma no sería el fin de la historia sino el fin del tiempo de las naciones de la que habla jesús en el evangelio de lucas y entonces la profecía de samalaquías estaría hablando de los últimos pontífices romanos hasta el fin del tiempo de las naciones que culminaría en un gobierno mundial y reinado del anticristo antes de la venida de jesucristo y qué es lo que nos dice la realidad actual independientemente de las profecías la realidad actual lleva a pensar que estamos más cerca del lema in persecuciones que del lema petus romanos o sea más cerca a la persecución que de la salida de ella si bien el pontificado de benedicto 16 se vio sacudido por el batilix y explotó la crisis de los abusos sexuales entre los sacerdotes lo que sucede en el pontificado de francisco es incomparablemente mayor es como si de repente alguien hubiera frotado la botella y salió un genio que desplegó rápidamente una gigantesca persecución se han incrementado dramáticamente las denuncias de abusos sexuales de sacerdotes y especialmente el encubrimiento de sus obispos se ha abierto claramente la persecución a la doctrina de los apóstoles dentro de la iglesia por parte de los madronistas que quieren cambiarla y que en algunos casos implica la persecución a personas físicas y a congregaciones enteras pero también está la persecución externa a los cristianos primero por parte de los radicales islámicos con liquidación sistemática de cristianos en medio oriente y áfrica y segundo con la persecución a la libertad religiosa en occidente bajo la presión de leyes que protegen a las nuevas moralidades que están siendo hegemónicas de modo que es claro que esta etapa es de persecución a los cristianos en teoría en el pontificado del lema impersecuciones que es el que está desarrollando francisco aparecería el anticristo por ser la última su espíritu ya está solo falta su manifestación no sabemos si será una persona física o un sistema dictatorial pero de cualquier forma no podemos estar seguros porque es un lema que sale de un análisis de la profecía de Malaquías y no de sus propias palabras bueno hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la profecía de Malaquías referida a los papas y me gustaría preguntarte si crees que estamos viviendo una persecución mayor que hace 20 años o no ahora si te gustó este vídeo es muy importante en estos momentos que lo compartas y nos des un me gusta porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este vídeo a más gente ya que las redes no suelen hacer circular mucho los vídeos con este contenido y hay mucha gente que necesita conocer esto y también déjanos tu comentario mientras tanto verás en pantalla algunos vídeos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar que te gustó este vídeo a todos los vídeos de Malaquías